¿Qué tal? ¡Tengo en son de paz! ¡Au, tres! Sé que tuvimos nuestras diferencias Pero descubrimos que hay una tercera isla ¡Aquí ven el arma! Y están planeando destruirnos a todos Y esta es la parte aterradora Tenemos que olvidar nuestras diferencias y trabajar juntos Ustedes fueron seleccionados porque fueron lo mejor ¿Qué pudimos encontrar? Hay que estar preparados para todo Como mi asistente les iba a decir ¿Asistente? ¿Ok? ¡Escuadrón, chicharrón! ¿Sí? ¿En serio? ¡Hagámoslo! Este es el increíble equipo para el que he estado trabajando a toda hora Es decepcionante ¡Final countdown! ¡Final countdown! ¡Gracias!